En este vídeo te voy a explicar cuál es el truco para que puedas utilizar más de dos indicadores en TradingView. Como muchos me habéis puesto en los comentarios ya no podéis poner más de dos indicadores porque desde la última actualización de TradingView pues ahora han pasado de 3 a 2 y muchas de las estrategias ya no se pueden aplicar así que con este vídeo vamos a poder solucionar ese problema y te voy a enseñar el truco para que puedas utilizar más de dos indicadores en la estrategia que tú quieras. Bueno ya estamos en TradingView esta es una cuenta que me he creado gratuita aquí es que no hay nada personalizado está todo tal cual de serie solo he creado la cuenta no hay ninguna suscripción ni nada sino que es una cuenta gratuita y te voy a enseñar cuál es el truco para que puedas utilizar más de dos indicadores. Lo primero nos vamos a los indicadores y vamos a ver cuál es el fallo que nos da. Una de las estrategias había un indicador que era este el otro era una media móvil y el otro era el STC que es lo que pasa cuando ponemos el tercero nos sale este error entonces cómo evitar esto muy fácil lo primero vamos a coger nos vamos a venir aquí al chat GPT y le vamos a decir hola al chat GPT ante todo vamos a ser educados y le decimos necesito me combines dos códigos en empirescript en 1 nos venimos al primero aquí mira además para diferenciar vamos a ver como hacemos siempre en amarillo vamos a poner más gordita venga para que se vea claramente el cambio el primero que es lo que vamos a hacer para fusionar estos dos en uno nos venimos aquí al código fuente y directamente este no podemos hacerlo porque lógicamente es el que ha publicado y no se puede modificar pero podemos crear una copia entonces directamente cogemos este código lo pegamos aquí le decimos primer código y le pegamos este nos vamos al segundo código y hacemos lo mismo código fuente este no nos va a dejar porque es el original pero creamos una copia seleccionamos todo el código control c copiamos venimos al chat GPT y le decimos segundo código y le pegamos el código y automáticamente él ahora nos va a combinar los dos en uno que es lo que vamos a hacer posteriormente a esto vamos a venir aquí y lo vamos a copiar y lo vamos a mandar directamente al graficador una vez tenemos el código nos venimos aquí arriba copia el código y aquí directamente lo vamos a pegar tal cual nos lo ha dado chat GPT y le decimos añadir al gráfico bueno primero vamos a borrar estos ahora dejamos completamente el gráfico a cero y le decimos añadir al gráfico que es lo que nos ha hecho nos ha incluido los dos indicadores en uno es el trend trader strategy con EMA vamos a venir a la EMA la vamos a poner de color amarillo con el grosor y tenemos exactamente lo mismo que antes teníamos con dos indicadores pero ahora tenemos con uno que significa que ahora podemos venir aquí en indicadores ponemos el stc indicator y ahora tenemos tres indicadores en dos y podemos hacer uso de esta estrategia y la estrategia que quieras venga ahora vamos con otro paso más allá vamos a ir un paso más allá lo que voy a intentar hacer no lo he probado lo vamos a ver tal cual aquí en directo voy a pedirle de meter más indicadores a ver si nos combina todos en uno que directamente vamos con una EMA que es algo muy sencillo muy básico vamos a copiar el código nos llevamos aquí y le decimos hola chat GPT necesito me combines cinco códigos en pain script en uno los códigos son exactos a éste entonces una vez ya acabado venimos aquí directamente copiamos el código nos veremos aquí y sustituimos éste por el que nos acaba de dar chat GPT éste lo borramos que nos hace falta y le decimos añadir al gráfico la música ha funcionado genial entonces ahora que tenemos con un único indicador de una EMA tenemos 5 directamente tenemos una media de 9 una de 21 de 50 una de 100 y una de 200 y lo podemos modificar a nuestro antojo seguramente vamos a hacer lo que queramos y él irá cambiando las medias que significa que con un único indicador puedes poner tantos como quieras así que la verdad que es una maravilla de esta manera ya no tienes excusa para no añadir todos los indicadores que necesites para seguir tu estrategia sea propia sea de cualquier canal de youtube o de cualquier vídeo así que si te ha gustado el vídeo like cualquier duda ponlo en los comentarios que siempre contesto un saludo y hasta el próximo vídeo